qué tal amigos les saluda no hay martín vocalista del grupo tentación yo quiero mandar un saludo muy especial para un gran amigazo que nos ha apoyado durante mucho tiempo para ramón cortés que ha subido vídeos en el grupo tentación y de varios grupos no y este la gente lo ha apoyado y lo quiere mucho así que vamos a mandarle un saludo y ya tiene rato pidiéndome esta canción yo nunca se la canta así que este ramón ahí te va y este ojalá que te guste amor quiero decirte que te quiero que todo mi cariño es sincero no sé cómo pudiste abandonarme si tú me decías que para ti era lo primero no puedo conseguir mi sufrimiento y cada vez es más triste mi lamento y aunque ya no eres mí y aún siento y este amor que siempre yo sentí por ti vuelvo otra vez a pensar en tu amor y te miro en todas partes y a mi alrededor vuelvo otra vez a pensar en tu amor y me quedo llorando estoy loco de amor la palabra distra eye estará refrañando Gracias.